La Sazón del Corazón La Sazón del Corazón Vamos a comenzar entonces con aceite de coco. Un poquito. Más o menos unas dos cucharaditas es lo que le vamos a poner. Si usted no tiene aceite de coco en casa, no lo compre. No vamos a gastar en aceite de coco. Si tiene cualquier otro aceite vegetal en casa, utilice ese. Yo porque lo tengo, pues lo vamos a utilizar. Como la preparación lleva coco queda muy bien, pero no pasa nada. Vamos a agregar dos o tres trocitos, más o menos como de este tamaño, de jengibre. Jengibre fresco. Ahora, como tiene usted el jengibre fresco y tiene en polvo, ahorita les voy a decir cómo lo vamos a utilizar. Pero si tiene el fresco, le vamos a retirar la piel, lo vamos a hacer unas tres rebanadas y lo vamos a saltear en este aceite. La flama la tengo totalmente bajita. Ahora, no lo voy a apresurar, aunque el aceite de coco tiene mucho punto de humo, es decir, que resiste muy bien al calor, el jengibre como que se amarga si se empieza a quemar. Entonces, lo único que quiero es saltearlo en este aceite, que empiece a soltar el sabor del jengibre y cuando yo considere, que es muy, la verdad es que muy rápido, que suelte el sabor, lo voy a retirar. Entonces, ahorita, por ejemplo, inclusive empieza a oler, ahí uno se empieza a dar cuenta que ya está soltando el sabor del jengibre cuando empieza a oler. Entonces, retiro jengibre y ahora sí voy a agregar el ajo. Y ahí voy a empezar a saltear. Mientras se está salteando, yo me voy a pasar de este lado. Ya tengo otra cacerola. En esta cacerola voy a infusionar la leche de coco. Y aquí, muy importante, compren la que viene en lata. Hay unas que vienen en caja, pero esas me saben un poco dulce. Entonces, de preferencia las de lata, que generalmente traen unos 400 mililitros, más o menos. Unos tienen un poquito más. Eso lo vamos a poner entonces. La leche en la cacerola. Leche de coco, repito. Y vamos a poner una ramita de té limón. Eso lo consiguen en los mercados, inclusive en los supermercados. Enflama bajita, sumerjo mi ramita de té limón y lo voy a dejar infusionar. ¿Cómo sé que ya está infusionado? Bueno, en cuanto del primer hervor, ahí le apago y dejo que se empiece a infusionar. Y me regreso de este lado. Yo, por ejemplo, ahorita acabo de retirar mi ajo. Estaba yo salteando aquí. Porque el ajo se quema muy rápido. Entonces, al momento que se quema, empieza a tomar un sabor también muy amargo. Entonces, es preferible. Si no lo voy a controlar, mejor lo retiro del fuego y lo aparto. Y ahora sí, vámonos al tercer paso. Miren, ahí como pueden ver, ya está haciendo burbujas. Es el primer hervor. Ahí la apagamos y lo dejamos reposar. Muy bien, ya tengo la zanahora que está previamente cocida en agua y le puse un poquito de sal. La zanahora antes de ponerla a cocer, la pelé. Porque si la ponemos con piel, es como un poquito más complicado retirar la piel. No es que sea difícil, pero es un poquito más complicado. Entonces, ya peladas, en trozos, las ponemos en agua con un poquito de sal. Y cuando ya estén suavecitas, las partimos en trocitos y la ponemos en una licuadora. Y en esa licuadora voy a poner solo una parte del caldo. Tengo tres tazas. Solo voy a poner una parte para que se muele. Y el resto lo voy a reservar. Porque con ese voy a estar ajustando la consistencia. Entonces, tapamos. El caldo, bien importante, debe estar frío. Porque si el caldo está caliente, se genera una cámara de vapor y explota. Entonces, mucho cuidado cuando vayan a moler. Muy bien. Esto ya está molido. Relasando en la cacerola el fuego, plama baja. Y vamos a verter toda la zanahoria molida. Eso sí, denle tiempo a la licuadora para que no haya unos trocitos por ahí. De zanahoria. Que quede todo perfectamente bien molido. Si necesito un poquito más de caldo, se lo agregan para ayudarme a la licuadora a moler bien. Se lo agregan. No pasa nada. Esto lo empezamos a mezclar aquí. Yo ya tengo listo de este lado la infusión de la leche con el té de limón. Y lo que voy a hacer es retirarlo. Bueno, estoy recitando por aquí unas pinzitas y no están de este lado. Se me pierden. Muy bien. Entonces, retiramos las hojas de té de limón. Sin desperdiciar mucho líquido, por supuesto. Esta leche la vamos a agregar aquí. Y le vamos a dejar más o menos unos 10 minutos. Y con lo que nos restó de caldo de pollo, que más o menos tengo aquí como una taza, voy a ir ajustando la consistencia. Por ejemplo, ahorita la consistencia es muy buena, pero con la cocción va a empezar a reducir. Entonces, con esto nos vamos a estar ayudando para ajustar la consistencia. Vamos a darle unos 10 minutos y les demuestro, o les muestro, mejor dicho, al rato, cuál va a ser la consistencia. Muy bien. Voy a agregar el resto del caldo. No voy a agregar más sal, porque lo acabo de probar y está en su punto. Porque utilicé caldo de pollo, por eso se está sazonando bien. Entonces, no lo vamos a sazonar más. Eso es suficiente. Ahorita la consistencia es semi-espesa. Necesito que espese un poquito más, pero dejándole unos 5 minutos va a estar la consistencia que yo quiero. Les decía hace rato que si no tenían jengibre fresco, este es el momento en el que podrían utilizar un jengibre molido. Y también ahorita es el momento para ponerle pimienta. Esta sí es al gusto. Repito, yo en mi caso ya no estoy poniendo sal, porque el caldo que utilicé es de pollo y ese ya viene muy sazonado. Inclusive, si ustedes quisieran, podrían utilizar un caldo de vegetales y quedaría igual de bueno. Muy bien, ahora sí ya estoy lista para emplatar. Entonces, con un cucharón vamos a poner la crema de zanahoria aquí, que aproximadamente son dos cucharadas, o cucharones por persona. Y a esto le vamos a agregar crema, crema de esta, de la crema ácida. Le vamos a poner más o menos una cucharada al centro, que quede así. A eso le vamos a poner, si ustedes quieren, jamón serrano. Y si esto les encarece la receta, podemos omitirlo perfectamente. Esto queda arriba de la crema. Le vamos a espolvorear por un ladito la granada, que les repetí aquí en septiembre, hay muchísima. Y el contraste que hace de la zanahoria, la crema ácida, lo salado del jamón serrano, queda bastante bien. Y al final, solo le vamos a salpicar alrededor un poquito de cilantro picado. Y ahora sí, estamos listos para probarlo. Ahora sí, ya estamos listos para disfrutar de la receta. Espero que haya sido de su agrado. Que le den like, que lo compartan. Y por favor, suscríbanse para que yo les pueda seguir compartiendo más recetas. Esto fue la sazón del corazón. Y ya está listo.